No te la jode, era la número uno Ya es la noche y te veo picar Porque ya tienes un martillo pa' atrás Vente pa'ca que te tengo una opción Tú, tú, tú eres loco Ramón 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 Si te pones brudo te quito el pantalón Ya lo digo Ramón Ya lo digo Ramón Ya lo digo Ramón Tú me lo juro me quito el pantalón Me lo juro me quito el pantalón Me lo juro me quito el pantalón Me quito el pantalón Me quito el pantalón O tú eres gaspo o tú eres loco O de repente te patina el coco Vente mamita que yo sé que te alboroto Vente mamita que yo sé que te alboroto Toto, toto, mueve el coroto Mueve el coroto, mueve el coroto Y yo, ah, ah, el corotico Mueve el coroto, mueve el coroto Y yo, ah, ah, el corotico Colero por la moco, el corotico Colero por la moco, el corotico Y yo así, así, reneando tu charla Tiene la jefe, explosión que te mata, te mata, te mata Es explosión que te mata, te mata, te mata, te mata ¿Tú eres loco, Ramón? Este no es lo de mi, pero va improvisado Da un salón palomado, hasta abajo, va calado Ese tipo es lo que quiere, ese no va a carayón Ese no es tu jefe Tú eres loco, Ramón Tú, 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 tú eres loco, Ramón Tú, tú, tú eres loco, Ramón Si te pones bruto, te quito el pantalón Ya lo digo, Ramón Ya lo digo, Ramón Ya lo digo, Ramón Si te pones, yo no me quito el pantalón Si te pones, yo no me quito el pantalón Ya estamos tranquilos, yo despertaste a Jaimito Loquita, loquita, pa mover con los ticos Loquita, loquita, pa mover con los ticos Loquita, loquita, loquita Ella me tiene mariao, mariao Cuando mueve todo eso de lao, de lao Ella me tiene mariao, mariao Cuando mueve todo eso de lao, lao, lao Mira, que mi cama es de cemento Está trabajando y yo estoy contento Vamos a tomarnos whisky Que si la cama es de cemento va a sonar Tú eres loco Ramón, tú, tú, tú eres loco Ramón, tú, tú, tú eres loco Ramón Si te pones ruido te quito el pantalón Ya lo dijo Ramón, ya lo dijo Ramón, ya lo dijo Ramón, ya lo dijo Ramón Si tú me lo duro me quito el pantalón Y esto es la exclusión, los de la jodetera H.I.F. H.I.F. Colaboración total con los DJ DJ Gerson DJ Edward DJ Edwin DJ Omal Ali Este y Ben Nico en las mezclas Yori La voz sensual De lo urbano Con el Frank Miller Y yo El que más Que la autobuna pico Mueve el coroto Mueve el coroto Y yo Ah, ah, el corotico Mueve el coroto Mueve el coroto Y yo Ah, ah, el corotico DJ DJ Ben DJ Eres el coroto ¡Ja, ja, ja!